Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual con un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se dormirán Se dormirán Se dormirán Junto a las manías de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a las dos lloraré igual con un niño ¿Por qué te vas? 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 Con tu estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?